Pichas, 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 pichas Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, sígueme en todas mis redes sociales Y si quieres aprender a bailar paso a paso y desde cero Inscríbete ya mismo a uno de mis cursos de baile virtuales entrando a la página juanfecastro.com Y ahora levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Vamos a comenzar con el grito desgarrador de I'll make you mine Te paras con las dos manos abiertas, miras al cielo Y le cantas a ella De ahí vas a hacer con la mano izquierda Doble giro Make you Y luego vas al centro, sigues mirando hacia arriba Juntan los dedos como en rock and roll Y ahí Super, super, super desgarrador Manos abiertas, miras al cielo Tiras el primer canto Make you Con la mano izquierda Juntan las manos Bye I'll make you mine Para terminar esta parte te vas a arrodillar con todo el dolor en el alma Y vas a ir con rodilla derecha Y levantas la mano izquierda hacia el aire Y luego te arrodillas con derecha Y cambias la mano y aquí sufres y sufres Rodilla derecha, izquierda y Viene el primer bailecito Vas a hacer con pierna derecha Derecha Vas a bajar el escalón Y las manos como si fueran un cisne Derecha, izquierda Y vas a preparar para Ir al saltito con giro La pierna que tienes atrás Que es la izquierda Acompaña la mano de adelante ¡Pum! Y aquí es como si abrazaras Como si Te aventaras a abrazar a alguien así Con esta pierna ¡Pum! Y cuando llega esta acá Salta la otra también Y llegas hasta esta posición Ok Entonces pierna izquierda Y cuando llegas acá Levantas esta también ¡Pum! Y pasas hacia el otro lado Ok Entonces probamos eso Baja la escalera ¡Pum! 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 Preparas hacia donde voy Abraza en el aire Y acá Cuando llegas del otro lado Vas a hacer como Unas garritas con las manos Como si fueras zombie Levantas la rodilla izquierda ¡Pum! Y te vas hacia atrás Con todo el cuerpo Ok Entonces Vas la escalera Derecha a izquierda Con las manos muy suaves Preparas para el giro Abraza en el aire ¡Pum! Y acá Zombie Ahora vas a dar unos saltitos Como si fueras caperucita Izquierda Derecha Y las manos también abiertas Así como acabo de hacer Izquierda Derecha Y como que haces A un lado Al otro Mano Mano Aquí te preparas Y vas a dar otros dos giritos Junta los brazos para abrazar Abre los brazos Y vuelves a dar un giro ¿Ok? Entonces cada vez Que voy a girar Voy a abrazar Abrazar Si con la mano izquierda Abrazas Y giras Abres Y vuelves a abrazar ¡Pum! ¡Caja! ¿Ok? Los piecitos tienen que pasar Así Tiki 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 Como si fueras una bailarina De ballet Piecitos en punta ¡Pum! Y vas a ir juntando ¡Pum! ¡Pum! Cada vez que giras Entonces Abro Giro Abro Giro Sería eso Izquierda Saltito de caperucita Derecha Saltito de caperucita Te preparas Y giro Abro Giro Abro Piches 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 ¡Aaah! Ahora cantas desgarradoramente ¡Aaah! Y te vas a dar vuelta Vas a ir a una posición Con las piernas atrás Estira los brazos Levantas el torso Y cantas desgarradoramente Drama, drama, drama Cantas ¡Aaah! Vas con las piernas hacia abajo Y hacia arriba el torso ¡Aaah! Make you mine ¡Aaah! 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 Ese girito solamente prepara Igual todas estas preparaciones son así Preparas Y hacia donde voy Es el brazo que guardo Y acá Como en el saltito Pero en lugar de Levantar la otra pierna Vas a seguir girando Sobre ahí ¡Bum! Preparo Abro para dar el giro Y lanzo la pierna Como abrazar a alguien ¡Bum! Y te quedas girando ¡Bum! ¡Aaah! Tres Cuatro Las manos van Bien atrás Y con la cabeza Si puedes Haz este movimiento Entonces prepara así ¡Tra, tra, 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 tra! Y te Regresas El torso Tíralo hacia atrás Lo más que puedas Y esto Muy loco ¿Sí? ¡Tra, tra, 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 tra! ¡Aaah! ¡Bicha! Y bueno amigos Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado Y si quieren aprender a bailar conmigo No se olviden de inscribirse a uno de mis cursos de baile virtuales Entrando a la página JuanfeCastro.com Si no se suscriben al canal Háganlo yo mismo Y síganme en todas mis redes sociales Y bueno Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho ¡Bye! ¡Suscríbete!